Bueno, amores televidentes, continuamos aquí en el magazine CNC, a esta hora me acompañan el licenciado Ember Jerónimo Velasco, secretario de Educación y Cultura del municipio, la doctora Chirley Payán, la jefe de la oficina asesora, perdón, la jefe de almacén, ya me estaba yendo al primer cargo, doctora, y el señor secretario de Tránsito Municipal, el doctor Montoya, pero primero vamos a dialogar con la doctora Payán porque hay un tema muy importante, ese tema tiene que ver mucho con cultura ciudadana, hace varios años se ha tomado la decisión del cierre del parque los fines de semana, viernes, sábados y domingos se cerraba el parque para el no ingreso de vehículos de ningún tipo al sector, debido pues a los problemas que se venían presentando, hay una buena noticia para Santander de Clichao que nos parece importante pensando en culturizar a nuestro municipio, a nuestras gentes para poder utilizar de muy buena manera el parque, se le vuelve a dar apertura al parque, doctora Chirley, buenos días. Buenos días, buenos días para todos los televidentes, pues sí, entonces es para informarles, durante estos meses la administración municipal ha estado haciendo un análisis exhaustivo con respecto del cierre del parque, entonces es por esto que el Consejo de Gobierno con la venia del señor alcalde, pues se ha decidido entonces que el parque reabra de nuevo sus puertas, entonces vamos a hacer un estudio durante un mes, el cual empezamos mañana 11, mañana 11 de mayo vamos a empezar con la apertura del parque, se va a permitir el parqueo de carros y motos, solamente que estamos pidiéndole a la comunidad que por favor nos colaboren con el ruido, no vamos a permitir que los carros tengan pues los equipos a tan alto volumen, entonces la idea es durante este primer mes evaluar el comportamiento de todas las personas, pues de todos los que asistimos al parque, porque la idea pues de este proyecto, como tú bien lo decías, de cultura ciudadana, es lograr rescatar nuestro parque como un espacio de recreación y de sano esparcimiento, entonces la idea es que durante este mes todos pongamos nuestro granito de arena, nos compartimos muy bien para que entonces ya sea definitivo la apertura del parque. Dependiendo de este primer mes, doctora Chirley, ¿se tomaría la decisión de volverlo a cerrar o dejarlo permanentemente abierto? Sí, es verdad, necesitamos hacer un estudio, para eso vamos a utilizar este mes, entonces dependiendo, claro que sí, la idea es que si el parque reabre sus puertas, entonces queden nuestras conciencias como que lichagüeños de que el parque está abierto gracias a nuestra buena conducta y a que nosotros vamos a saber utilizar este espacio. Tiene mucho que ver esto también, doctor Montoya, la Secretaría de Tránsito con la apertura del parque porque vamos a tener mucha movilidad en el parque con vehículos de todo tipo. Sí, es cierto, o sea, hoy lo que quiere la administración municipal es que la gente de Santander acceda a sus espacios de libre recreación y que la gente por lo menos tenga cultura ciudadana de llegar y parquear sus vehículos bien, evitar el ruido, todo eso lo podemos mejorar día a día si la comunidad nos ayuda, estamos también en conversaciones con los propietarios de los negocios, de los establecimientos comerciales adyacentes al parque municipal, al parque principal y para que también nos colaboren y con ellos socialicemos también para que por favor difunta la idea, nada de ruido en el parque, nada de alborotos, nada de peloteras, hagamos un libre esparcimiento, que la gente permanezca en el parque con tranquilidad, con buenos modales y así nosotros podemos seguir continuando la apertura total del parque. Doctora Chirley, ¿va a haber algún horario especial para la nueva apertura de este parque? ¿Hasta qué horas se va a hacer esta apertura? Sí, durante este primer mes, entonces vamos a empezar hasta las 11 de la noche. 11 de la noche, hasta las 11 de la noche se van a dejar, se van a permitir el parqueo de vehículos y de todo tipo. Y el paso pues. Y el paso, el paso de vehículos, el tránsito, pero lo que sí acaba de decir usted y es muy claro, y lo que yo dije anteriormente, es cultura ciudadana, doctor Enver, Jerónimo, secretario de Cultura y Educación del municipio de Santander de Clichao, es cultura ciudadana, es enseñarle a los nuestros, a la gente de Santander de Clichao, que podemos compartir, que podemos disfrutar de un rato de esparcimiento en el parque principal, porque es un sitio donde nos reunimos todos los ciudadanos del municipio y dependiendo del comportamiento, pues así también depende de que el parque se le siga dando permanentemente la apertura todos los fines de semana, doctor Enver. Bueno, agradezco Ezequiel la oportunidad, pero antes de tocar el tema, quiero enviar, aprovechar los micrófonos y enviar un saludo a las madres de Santander de Clichao, porque se acerca la celebración de su día y me parece importante que disfrutemos todos aquellos ciudadanos que tenemos nuestra madre con vida. Ahora, con relación al tema del parque, pues este equipo de gobierno de la Administración Municipal del ingeniero Luis Eduardo Grijalva ha, como bien lo señalaba la autora Chirley, se ha reunido en varias ocasiones y ha discutido, analizado detalladamente la posibilidad de reabrir el parque. Hoy hemos tomado, anoche perdón, tomamos la determinación en el Consejo de Gobierno frente a esta determinación, pero porque nosotros consideramos conceptualmente que el parque principal es un espacio público y eso indica que todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de ir a disfrutar de este espacio. Hoy en día tenemos una serie de limitantes de Ezequiel, tenemos limitantes de jóvenes consumidores, de escasa iluminación, de falta de seguridad, de limitación para el parque de vehículos. Hemos analizado estas y otras variables y por eso hemos determinado que a la policía le hemos solicitado al comandante de estación para que nos acompañe durante este tiempo que va a estar reabierto el parque principal con unos efectivos para que ayuden allí al control de las situaciones de orden público. De igual manera se va a vincular un personal de la Secretaría de Tránsito haciendo las recomendaciones a los dueños de vehículos que llegan con sus carros con altos volúmenes en sus equipos de sonido para que regulen y modulen ese volumen. Vamos a tener también un personal de la Secretaría de Gobierno, el personal de espacio público, ayudando también a hacerse jornada de sensibilización y culturización a los ciudadanos que habitan en Quilichao o que pasan o que vienen de visita para que podamos evaluar la posibilidad de establecer y reabrir el parque permanentemente a partir del próximo mes de junio. Bueno, muy importante doctora Chirley, le agradecemos por la compañía, vamos a ir a una pausa y luego estaremos dialogando con el señor Secretario de Tránsito y el Secretario de Educación y Cultura del municipio de Santander de Quilichao. Doctora Chirley, muy amable, muchas gracias. A usted, muy amable por este espacio y de nuevo a todos entonces para que a partir de mañana salgamos a nuestro parque, a utilizarlo, a compartir con nuestra familia, con nuestros amigos de una manera sana y recordemos que esto es para nosotros y también para nuestros hijos, para nuestros amigos, entonces que todos hagamos un buen uso del parque para que sea posible que el parque siga abierto indefinidamente. El cambio, en el cambio que pretende esta administración se necesita también de Cultura Ciudadana y se necesita también de usted amigo ciudadano. La pausa y ya regresamos. ¡Gánate fabulosos premios para mamá! Cafeteras, licuadoras, DVDs, ollas arroceras, anchetas y muchos regalos más. Con el patrocinio de Café Águila Roja, Pastas Nuria, tan buenas que se comen solas, Jessy, Maro, Café Bemoca, tradición con clase. Laura Floristería, en la carrera 12, número 634. Universal Fotográfica.